El objetivo del derecho al olvido es eliminar definitivamente información negativa sobre las personas en algunas situaciones. La idea es que una persona no sea encasillada por siempre con información de esta categoría. Por ejemplo, situaciones con personas que han estado en mora, pagaron su obligación y después de un tiempo ya hay que borrar y no volver a reportarlos como morosos ni figurar en una base de datos como moroso. En Colombia esto no es nuevo, esto desde la Corte Constitucional desde el año 92 lo ha planteado como un derecho a la persona. Eso obliga a los responsables de tratamiento a borrar la información negativa en determinadas situaciones. Si no lo hacen, pues se ven abocados a investigaciones eventuales y sanciones que pueden ir hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales. La persona que quiera hacer uso del derecho al olvido debe solicitarle eso al responsable del tratamiento de datos, que lo haga. Si no lo hace, entonces sí acudir a la autoridad, en este caso, la Delegatura de Protección de Datos Personales de las Superintendencias de Comercio. El debate actual es cómo garantizar el derecho al olvido en Internet. Lo que hace complejo Internet es que mucha gente coloque información negativa, pero no la elimina. Y además esa la colocan y alguien la copia y se va básicamente replicando en toda la red. El caso de este año del Tribunal de Justicia Europeo con Google, lo que buscaba era que a un motor de búsqueda pedirle que en los resultados, cuando se coloque el nombre de una persona, no aparezca una información negativa que esa persona previamente pidió que eliminar.